Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otro video de nuestro curso de espacios de Hilbert, iba a decir, espacios vectoriales finitos dimensionales, siguiendo el texto de Paul Halmos. Entonces vamos con el concepto de matriz, matriz asociada a una transformación lineal sería más conveniente porque las matrices son objetos en sí mismos, entonces lo que vamos a definir aquí son de hecho cierto tipo de matrices cuadradas que las vamos a derivar de una transformación lineal dada. Entonces vamos a nuestro contexto, sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo de escalares F, supongamos que la dimensión de V es igual a n, n menor que infinito, y tomemos T de V en V un operador. Entonces lo primero que voy a hacer es una pequeña observación acá del concepto de coordenada. Vamos a ver, supongamos que tenemos V1, una base del espacio V. Entonces sabemos, ¿verdad?, que cualquier vector, voy a llamarlo X, para no llamarlo V como el espacio, se escribe como una sumatoria de unos ciertos alfa sub i multiplicado por mis V. Estos alfa sub i, como hemos hecho énfasis nosotros en videos anteriores, están unívocamente determinados, existen y son únicos por la base. Entonces nosotros podemos, a partir de esta representación que es única, definir una transformación que va a ser lineal de nuestro espacio V en el espacio C sub n, donde los elementos de ese vector de C sub n, son precisamente los escalares que tenemos acá. En la representación de mi, de mi X. Entonces, y eso es un sí, solo sí. Igual si yo tengo un vector, le podemos asociar un vector de C sub n, es lo que iba a decir, un vector de nuestro espacio. Entonces, esa representación es una representación que los franceses llaman fiel. O sea, tenemos una transformación que es un isomorfismo entre el espacio V y el espacio C sub n. Los alfa sub i, los alfa sub i, son lo que llamamos las coordenadas, del vector, y por supuesto esas coordenadas dependen de la base, pero yo no voy a estar hablando todo el tiempo. Vamos a entender en esas coordenadas, por supuesto se derivan de una cierta base, pero vamos a pensar en lo que son las coordenadas de nuestro vector X. Perdón, lo llamé X y vamos a mantener la misma notación. Ok, entonces, fíjense que lo representamos además como un vector columna. La razón ya la van a ver cuando veamos el concepto de la matriz. Entonces, si ahora volvemos a nuestra transformación lineal, uno ve, que si yo calculo T de V, vamos a llamarlo X, disculpen con el fastidio, hubiera sido mejor llamarlo V desde un principio, pero bueno. T de X, si yo calculo esto, por linealidad, esto me queda igual a sumatoria de alfa sub i, T de V y. Y de nuevo, cada uno de estos T de V y se puede escribir en términos de la base que está acá. Si uno hace la cuenta, yo no voy a hacer la cuenta, uno obtiene una matriz. O sea, uno obtiene, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Supongamos que fijamos un V, J acá. Ese T de V, J se va a poder escribir como sumatoria de un alfa. Y, J, tenemos que meter otro índice, la suma es en I, multiplicado por VX. Estos señores, estos alfa y J, con el I entre 1 y N, y el J entre 1 y N, son lo que vamos a llamar la matriz asociada a la transformación. Vamos a llamarla M de T. Igual a los alfa sub i, J. Entonces, vamos a ver qué es lo que es interesante de esta matriz. Entonces, vamos a nuestra siguiente pizarra. Y, voy a hacer un ejemplo corto para que se entienda. Tomemos esta transformación. T de X y J aplicado a un vector. Vamos a escribirlo como vector columna. T de X y J igual a 2X más I menos I. Esta transformación T es una transformación que va de R2 en R2. Entonces, vamos a ver cuánto vale T en la base. T de 1, 0. Vamos a tomar la base más sencilla, la base canónica. T de 1, 0 sería, si yo meto acá 1, 0, me quedaría 2, 0. 2, 0. Y si calculamos T en 0, 1, me quedaría 1 menos 1. 1 menos 1. Si ustedes van a la definición que acabamos de hacer, para conseguir la matriz, esa lo que tenemos que escribir son estas columnas. Este sería T de, fíjense, de E1, denotando el vector ese de la base canónica. Este sería T de E2. Y lo que tenemos que poner es este arreglo, T de E1 como columna, y T de E2 como columna. Vamos a hacerlo. Y eso va a ser en general cierto para cualquier cantidad de vectores que tengamos en nuestra base. Entonces, en este caso, nos va a quedar una matriz 2 por 2, porque siempre nos queda una matriz, ya se los dije, de dimensión n cuadrada. En el caso de que tengamos operadores, este es el enfoque de Halmus. En muchos libros hacen esto para transformaciones de un espacio V en un espacio W. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, me va a quedar 2 ceros y me va a quedar 1 menos 1. Y aquí está toda la información de la transformación, porque tenemos esto, con esto recuperamos la transformación. ¿Cómo la recuperamos? Vamos a ver eso ahorita acá. Supongamos que tomemos un vector con coordenadas X1 y X2. ¿Cómo actúa esto acá con este vector? Bueno, nos debiera dar esto que está acá, 2X1 más X2 menos X2. Bueno, fíjense lo que hacemos. Multiplicamos esta fila por esta columna y nos queda precisamente, sumando las cosas, 2X1 más X2 y después vamos a hacer esta fila igual por esta columna y nos va a quedar, bueno, 0 por X1 nos queda 0 y después nos va a quedar menos X2. Y esto es precisamente lo que nos debiera quedar acá. Entonces, la matriz lo que es un especie de expediente, un recurso para tener toda la información de la transformación lineal en ese arreglo de N cuadrado término. ¿Por qué se puede tener? Bueno, por lo que hemos hecho bastante énfasis, que es lo que para mí es lo más importante, que la transformación lineal queda determinada en los elementos de la base. Si yo conozco T de V1, T de V2 hasta T de VN, yo conozco perfectamente la transformación. ¿Cuántas entradas tenemos acá? Tenemos N términos. ¿Y cuánto, cuál es la información contenida en cada uno? Bueno, cada uno es un vector del espacio, o sea que queda determinada por N coordenadas. Entonces, al final tenemos este arreglo de N cuadrado que, bueno, se va a colocar como ya les dije, acá lo vamos a poner así, T de V1, T de V2, etcétera, hasta T de VN, pensando siempre que estos vectores subcoordenadas que las van a tener, las escribimos como columnas. Y esta es lo que llamamos la matriz asociada a la transformación de la matriz N cuadrada. Vamos a hacer el ejemplo que hace Halmo con la derivada. Tomemos la derivada, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tome D de X en el espacio de polinomios de grado 5. Yo voy a tomar un espacio particular en los polinomios de grado 5 en una indeterminada X y en una indeterminada X. ¿Cuál es la matriz asociada a esta transformación? Bueno, la base que vamos a tomar, fíjense que la matriz depende de la base, ¿verdad? Vamos a tomar la base más sencilla 1X X cuadrado X cubo X a la cuarta X a la 5. ¿Cómo es la acción de la transformación en los elementos de la base? Bueno, la derivada de 1 que es una constante es el polinomio 0. Entonces, voy a ir poniendo acá lo que vamos a tener. Como este espacio, ¿verdad? Tiene dimensión 6, vamos a tener una matriz de 36 entradas. Entonces, tendríamos acá puro ceros en nuestra primera columna. ¿Cuál es la imagen del siguiente elemento de la base? Bueno, es 1, ¿verdad? Y 1 lo ponemos acá como 1 y después las coordenadas de ese polinomio son puro 0. ¿Cuál es la siguiente D de X cuadrado? Perdón, D de X de X cuadrado. Vamos a borrar eso ahí sin flojera. Este manchón que dice acá que no va. Eso es 2X. Esto es 2X. Ese polinomio tiene unas coordenadas que van a ser 0, 2, 0, 0, 0, 0. Bueno, ya vemos cómo va la cosa, ¿no? 3X cuadrado, entonces tendríamos acá 0, 0, 3, 0, 0, 0. Después vendría 4, tendríamos que derivar X a la cuarta, entonces nos va a quedar 4X cubos, entonces van a ser 0, 0, aquí va a venir un 4, después 0, 0, después tendríamos que derivar X a la 5, ya sería la última, me quedaría 0, 0, 0, 0, un 5 acá y un 0 acá. Y esta matriz, fíjense que si yo se la aplico a cualquier polinomio, me va a dar su derivada sin tener que hacer ningún cálculo, sino sencillamente la multiplicación esa que acabo de explicar, fila por columna. Por ejemplo, si tomamos el polinomio vamos a suponer que tomemos el polinomio 1 menos X más X al cubo, bueno, ese sería el polinomio poniéndolo acá como con sus coordenadas, tendríamos 1, tendríamos menos 1, no tenemos cuadrado, tendríamos 0, tendríamos 1, no tenemos cuarta potencia ni tenemos quinta, entonces sería así. Y vamos a hacer la multiplicación que les dije, fila por columna, si hacemos eso, obtenemos menos 1, después cuando multiplique esto me va a quedar 0, cuando multiplique esto me va a quedar 3, cuando multiplique esto me va a quedar 0, cuando multiplique esto me va a quedar 0 también y la última me va a quedar 0, disculpen acá que espero que se vea cuando salga el video y bueno, vamos a chequear, esto es el polinomio menos 1 más 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada que es esto que está acá? Bueno, es menos 1, menos 1 más 3x cuadrado. Muy bien, entonces ese es el concepto de matriz, la matriz depende igual que las coordenadas de la base que estemos tomando, solamente estamos considerando operadores, entonces en el caso finito dimensional todas nuestras matrices van a ser cuadradas de dimensión n cuadrado, n fila por n columna. Espero que les haya quedado claro el concepto, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.